¡Moteros, moteras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tanto tiempo sin haber subido ningún vídeo aquí? ¿Qué esis en la mar hoy? Que no se han dado vía libre en Andalucía. ¡Salgo por fin! Eso sí, me ha llovido, hace frío y etc. pero me da igual, ¡necesito de salir en moto! ¡Claro, disfrutar del vídeo y un número a lot más! ¡Volvamos! ¡Let's go, Mayfuckers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Moteros, moteras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viendo el vídeo? Espero que bien. El día ha sido súper raro porque de buena mañana no llovía, se me ha puesto a llover cuando está la gasolinera, de vuelta a casa, me ha puesto un traje de lluvias y he hecho a tomar por culo. Aquí el Steve Michael sale sí o sí. No puede ser, esto de estarse en casa. No, no, esto no va conmigo. Bueno, entonces, pues la rodilla, pues bueno, me he ido dirección Vedar y ya he cogiendo la montaña. De Almería, pasando por el pueblo de Lubrí, la rambla de Aljibe. Y así, un sinfín de curas espectaculares. Solamente que ha habido un tramo que estaba cortado, que lo voy a decir, Poledad Civil, no se ha desviado porque había avalanchas de la montaña, de la Tierra y todo eso que se ha ido cayendo. Pero bueno, que cortan la ruta, no pasa nada porque luego se me ha vuelto a llover, se ha vuelto a liar y digo, pues pa' casa. Mejor esto que nada, ¿no? Y dicho esto, pues nada, ahora que ya por fin en Almería nos han dado vía libre en poder salir, pues hostia, menos mal. Ya era hora. Pero puedo ir por la provincia. Y bueno, pues vamos a ir subiendo, si es posible, ahora ya todos los fines de semana un vídeo. Vamos a ir conociendo Almería. Ahora me voy a centrar sobre todo por la parte interior, la parte que no habéis conocido. Hemos hecho toda la parte de costa, pues ahora toca por la parte de la montaña, que es la más bonita y más espectacular de Almería. Dicho esto, señores, os dejo con el vídeo. ¡Saludos! ¡Gas! 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 Bueno, ya está aquí el final del vídeo. Gracias por haber estado un día más. No os olvidéis de suscribiros en mi canal, por favor, darle a la campanita, suscríbete, darles todos los likes y compártelo con todo el mundo. Vamos a crecer porque esta comunidad acaba de empezar, cada día somos más. ¡Y let's go, motherfuckers! ¡Gas! ¡Gas!